La puerta de los vestuarios, ahora el saludo final. No sé que siga hablando con los medios, me parece que hoy ese golazo ha sido fabuloso, ¿no, Nico? Sí, realmente sí, él lo manifestaba, no hizo mucho gol en el campeonato, pero bueno, hoy le tocó hacer una gran jugada y bueno, en la resolución la verdad que estuvo exquisito, la pared con derecha, amagó a patear, hizo un sombrerito y le definió el segundo palo, que nada que hacer para uno de los mejores jugadores que mostró Uribe, que fue Jiménez. Lo voy a agujar al DT, a Martironi, preguntarle, bueno, gracias, en principio, ¿cuál es la sensación que te pasa por la cabeza después de este partido, no? Porque en el primer tiempo, muy parejo, en el segundo por ahí Sarmiento tuvo las chances y pudo llevarse la victoria, pero ¿cuál es tu reflexión? No, la verdad que bueno, tranquilo, hemos perdido bien, lo ganaron bien, así que es muy meritorio lo de Sarmiento y sabemos que bueno, cuanto más chica era la diferencia, o si en el caso que perdiéramos como pasó, se define el domingo en otros 95 minutos de la misma intensidad y bueno, tratar de mejorar lo que hicimos mal y también tratar de buscar el funcionamiento que hoy quizás no salió, así que bueno, muy meritorio lo de Sarmiento y ganó, ganó justamente. ¿Y qué es lo que habías planificado en la semana? ¿Cómo lo habías armado? Porque hasta el primer tiempo te venía saliendo bien, si era lo que lo habías planificado, sí. Sí, sí, quizás nos faltó un poco de agresividad, o sea, creemos firmemente que los nervios de los chicos han jugado en contra, imprecisos, en lugares claros donde ahí podemos dañar, donde hemos dañado durante el campeonato y no tuvimos el claro en esos últimos metros, así que pensamos, creemos firmemente que es por los nervios, por la situación que no están acostumbrados a vivir, pero bueno, Sarmiento es un rival que crece, a mirar qué pasa, qué va pasando el partido y quedó claro, bueno, que es un justo ganador. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo van a trabajar esta semana con este resultado? No, es bueno, es bueno, tenemos que, vamos con las ventajas de dos goles abajo, lo vamos a ir a buscar. ¿Es posible? Sí, es posible, es posible, es posible. Uno se queda con el refrán futbolero que el 2 a 0 fue el resultado para un equipo, así que desde esa base y después creyendo en lo que tenemos, esto vuelven a ser los 25 minutos de fútbol distintos a lo de hoy, porque, bueno, se juega la definición del campeonato y todo lo que eso implica, así que se puede. ¿En qué incidió la ausencia de gallego hoy? En un estado febril, o sea, estuvo con fiebre el jueves después del entrenamiento, se le pasó ayer y hoy, bueno, amaneció también con fiebre de nuevo, pero bueno, es un jugador que quizás se siente la ausencia, pero con lo que tenemos hemos trabajado bien, por suerte.